Buenas tardes, estamos aquí en Zona de Juego. Me acompaña Fernando Velásquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Jorge Carrillo. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos. Bueno, aquí lo que vamos a analizar inicialmente es todo lo que aconteció en el partido con el León y los Tigres, en donde los Esmeraldas realmente dejan mucho que desear, hay muchas incógnitas sobre el funcionamiento del equipo. Se ve un equipo hasta cierto punto apático, se ven sin ton ni son en la cancha. El sábado jugaron con un solo delantero y ante un Tigres muy disminuido. ¿Qué te parece a ti el funcionamiento del León, Fernando? Bueno, entonces, que nada, buenas tardes, Jorge Luis. Definitivamente es un partido que deja un sabor muy malo en lo personal y creo que en general a la afición. ¿Por qué? Porque creo que si bien se perdió contra el América 3-2, había muchas consideraciones. Primero, contra quién se estaba jugando, ¿no? Un equipo que se reforzó hasta los dientes y segundo, estaban de visitante. Y tercero, el funcionamiento del León había sido, no había sido malo realmente. Generaron muchas jugadas a la ofensiva. En la defensa, pues bueno, los errores por ahí de Aldo Rocha que costaron finalmente. Pero en este partido se vio un León malo a la defensa, pero también muy chato en la delantera. Simplemente en la primera mitad no recuerdo alguna jugada que el arqueo Nahuel del Tigres se haya visto en apuros o en la defensa en general. Entonces, eso es preocupante. Que más allá de que no hubo un avance respecto al partido del América, al contrario, hubo un retroceso. Y para colmo de males, también hubo lesionados. El caso de Bottinelli, que es parte de una línea que ha sido muy criticada de León, que es la defensa. Pues se queda sin un defensa que había mostrado cierta regularidad al menos. Y que además ha sido, digamos, el pilar, ¿no? Porque ¿quién más puede? Nacho González, de cierto modo, ahí entre los dos entienden. Bottinelli le echa muchas ganas, aunque no es un jugador muy técnico, pero le echa muchas ganas. Es un jugador que va con arrojo, va con mucha valentía y, bueno, un poco lento, eso sí. Pero en esta se lesiona, creo, la rodilla izquierda. Entonces, habrá que ver qué noticias hay. Hay que esperar el reporte médico, Jorge. Estaban tan molestos los aficionados de León por el sistema de juego del Tuca Ferretti. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver en que en los principales diarios de la ciudad de León, ayer, la foto principal que venía era de Montes, que había regresado a la Sub-20. Ah, sí, sí, con un golazo, por cierto. Sí, sí. Entonces, parece que no estudiaron a los Tigres. Creo que el Tuca Ferretti tiene algo así como más de 300 partidos en la primera división como técnico y que deja a su contrincante en ceros. Entonces, lo que hizo el Tuca el sábado con su planteamiento, como jugó el equipo Tigres, no les importa el espectáculo. Les importa conservar el cero y si cae un gol, para ellos, qué bueno. Y así fue. Y la Palma Rivas fue el que anotó el gol. Así es. Entonces, a mí se me hace muy, muy normal el resultado para los planteamientos que normalmente hace el Tuca. Estaban muy molestos los aficionados, pues sí, bueno, pero desgraciadamente. Pero es un modo de juego, ¿no? Es un modo de juego. Hace cuenta que estás jugando contra un equipo italiano. Y así llegó a la final el torno pasado. Así es. No se le puede criticar. Sí es un modo de juego, pero también aquí el problema es lo que deja de hacer el León. Sí, claro. Desde mi punto de vista. Porque además, como bien decías, Fernando, no hubo prácticamente llegadas en el primer tiempo. Yo solo recuerdo al final de ese, bueno, sí, de este lapso, un tiro de Jamilson Rivera que pasa cerca. Pero fue todo. Y lo peor, en el segundo tiempo, el que tiene las jugadas más peligrosas es Tigres. Sí, porque Burbano realmente no supo definir. Porque si no, al menos otras dos opciones claras las tuvo, ¿no? Sí, y además, bueno, llama la atención que el héroe del partido, o para el León, puede ser William Jarbrough, ¿no? Que no ha mostrado mucha consistencia con el equipo. Entonces, bueno, sí se me hace grave lo que está sucediendo con el León. Bueno, veo a un equipo que no se está adaptando todavía al sistema de Pisi. Incluso él, en la conferencia de prensa posterior al partido, habló sobre, bueno, se le hizo una pregunta en la cual decían que era lo que más le había gustado del equipo. Y él así no supo responder, tal cual dijo, no sé, tengo que pensarlo mucho. Y pues, no sé, ahí creo que sí es una cuestión que va tanto de adaptación al sistema, pero también como actitud del equipo. No sé cómo lo vean ustedes. Ahora, yo creo que venimos de dos temporadas, el equipo de León viene de dos temporadas muy malas en temporada regular. Sí, el inicio al menos. El inicio. Entonces, en la temporada pasada medio se recuperaron y estuvieron cerca de calificar por las últimas cuatro o cinco jornadas que les fue bien. Pero venimos y es prácticamente el mismo equipo. Entonces, yo no creo que podamos esperar gran cosa esta temporada. Sí, digo, tampoco se trata de ser armistas. Van dos partidos. Es el inicio de un nuevo proceso. Estamos como en un periodo de transición del sistema de Matosas al sistema de Pisi. Quien tendrá que hacer, primero, aclararles bien a sus jugadores cuál es la idea del equipo, el sello que le quiere imprimir a León. Pero lo que sí preocupa, y es otra cuestión que he escuchado mucho, bueno, he visto en redes sociales y he escuchado de otros aficionados al club, es la falta de refuerzos. Como que empiezan a preocuparse de que realmente no haya llegado nadie excepto Canuto. Canuto, pero bueno, la mayoría pone su esperanza en él de que él sea el baluarte de la defensa de León en cuanto se incorpora al equipo. Pero estamos viendo, por ejemplo, en este partido, el jugador más abuchado fue Jamilson Rivera, porque realmente no hizo nada. Y cuando la tenía, simplemente no sabía qué hacer, no aportaba nada a la ofensiva. La lesión de Caicedo realmente a pocos le importó, porque es un jugador que tampoco aporta al equipo. Entonces, realmente la ofensiva no puede basarse en Bocelli. Y entonces, si tienes problemas atrás, al menos deberías atacar bien, pero ni siquiera se ataca bien. Entonces, ahí creo que no sé qué tendrá que hacer el director técnico para realmente mostrar al menos un poco de lo que fue León en los últimos partidos del torneo pasado. A lo mejor lo que necesita Pizzi es simplemente también el adaptarse un poco a lo que ya venían trabajando los jugadores. Porque él, si tú te fijas, juega con un 4-5-1 este partido. Después adelanta un poco a Jamilson cuando él entra, pero además que él no juega esa posición. Creo que se tardó también en meter a Miguel Zabá. Entonces, creo que también por ahí debería de explorar un poco Pizzi. Eso, sin duda, creo que es lo que él debería de hacer. Pero sí, para mí lo que sí considero grave es que la actitud de los jugadores no... Para mí dejó mucho que desear. Entonces, sí veo que también deben de trabajar en ese aspecto. Y bueno, ahora pasando a otros frentes. Entonces, queremos hablar sobre el tema del descenso en donde finalmente Chivas gana. Gana un poco cuestionado, sobre todo por ahí un gol que le anulan a Pumas. A Darío Verón. Ajá. Pero al final lo importante para ellos es que ganan. Salen del último lugar de la zona de descenso, de la tabla porcentual. Y bueno, al menos yo vi a unas Chivas jugando mejor y más contundentes, sobre todo. No sé cómo lo vean ustedes. Vaya golazos, tanto el de Ángel Reina como el de Marco Fabián. Goles de un equipo, de verdad, como si fueran líderes de la tabla. Pero finalmente, ahorita Chivas no está para... O los aficionados de Chivas no pueden exigir que jueguen bonito, ¿no? Ahorita lo único que piden y pueden aspirar es sumar, sumar, sumar. No solo para este torneo, porque el tema del descenso no es algo que se pueda solucionar en un torneo o dos. Es algo que debes de mantener una consistencia para realmente salir de esos lugares, de esa quema, del descenso. También hay que tomar en cuenta que enfrentaban al Pumas. Es un Pumas que le está costando trabajo en este inicio. Los refuerzos no se ven muy acoplados al equipo. Pero bueno, finalmente se logran los tres puntos. Los aficionados de Chivas, felices de la vida. Pero tendrán que mantener ese paso para poder, siquiera un poco, ir saliendo poco a poco de abajo. Yo creo que con un 50% de efectividad al final de la temporada, Chivas se va a salvar. Sí, esta temporada. Entonces, ahorita yo creo que la preocupación es esta. Y que si juega bonito, pues ¿quién juega bonito? ¿Quién está jugando bonito? Bueno. El León jugaba muy bien. Jugaba, pero en su momento. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer es esto. Ganar. Sumar puntos y sumar y sumar. Olvídense de que si jugó bonito, que si. Tiene para jugar bonito. Tiene jugadores de calidad. El gol de Reina fue un... Que no anotaba desde, creo, octubre del 2003. Sí, sí, sí. Ya llevaba una sequía impresionante la de Ángel Reina. Pero aquí se reencuentra con el gol y vaya golazo. Ahora, también creo yo que... Bueno, yo soy partícipe que Chivas de plano se salva. El plantel que tiene le da para eso. Llega a Brizuela. Por ahí se reforzaron con Salcedo en la defensa. Fabián. Y además de que no dejaron ir gente importante, ¿no? Bueno, Ponce que además este partido no lo pudo jugar porque estuvo lesionado. Pero es un jugador interesante también. Entonces, mande. Yo creo que, más allá de que si tienen el plantel o no del Chivas para evitar el descenso, también hay que tomar en cuenta el papel que juega Chivas en el fútbol mexicano. Además. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, pues de cierto modo, empiezan como a influir en los temas de los árbitros, empiezan a verse decisiones muy raras que finalmente terminan beneficiando a los equipos protegidos o los consentidos dentro de la Femex Fútbol. Bueno, la tabla porcentual es precisamente un intento de proteger a los grandes, ¿no, Fer? Sí, definitivamente. Pero, y esto lo menciono porque hay que... En esta semana también se da el partido Querétaro-Leones Negros. Ah, sí, ese penal. Vital en este tema del descenso. Y a Leones Negros terminan perjudicándolo, acuchillándolo realmente con un penal que no sé de dónde se sacó el árbitro. Y el Querétaro gana y así, digo, si bien Leones Negros no es el último de la porcentual, es el Puebla, pero termina por beneficiar al Chivas, ¿no? Entonces ahí empiezan a haber ese tipo de decisiones que siempre van a generar suspicacias, tengan o no razón. ¿Qué tan cierto será que anda Slim ahí cerca de las Chivas? Mira, hoy, precisamente la semana pasada, Jorge, más bien los que estaban dando, supuestamente ofreciendo algo por comprar al equipo eran los Leaño, con una oferta de 800 millones de dólares que incluye todo lo que es Chivas. Aquí la cuestión también es que supuestamente Vergara no puede vender a las Chivas. ¿Por qué? Porque existe un litigio con Club Guadalajara AC en donde están precisamente diciendo que la venta que hicieron los antiguos socios de sus acciones a Vergara fue ilegal. Y hay unos socios inconformes del club que están diciendo que no. ¿Por qué dicen que es ilegal? Porque de acuerdo al Código Civil del Estado de Jalisco, la calidad de asociado es intransferible. Y aparte, no se puede cambiar de una asociación civil a una cuestión mercantil. Entonces, desde ahí tiene problemas Vergara. O sea, yo por todos lados digo, el problema de Chivas es este señor. Porque inició hasta con esta cuestión ilegal que le está generando un litigio donde no puede ni siquiera vender a las Chivas o al menos no las puede vender legalmente. Y aparte, todas sus decisiones en la cuestión deportiva. No sé cómo vean ustedes. Sí, pero al menos lo deportivo ya tiene claro el panorama Chivas. Lo que tiene que hacer es sumar, sumar, sumar. Ya lo que pasa con Vergara, yo honestamente sí lo veo muy difícil que llegue a deshacerse al menos en un corto plazo el Chivas de Vergara o Vergara de Chivas. Entonces, habrá que esperar qué sucede. Yo lo veo como el error más grande que Jorge Vergara sea el dueño de las Chivas. Porque ha echado a perder a una afición, ha echado a perder a las expectativas. Sí, a un equipo de tradición. De ser un equipo, pues un equipo del pueblo, la verdad. Pues no, le ha intentado cambiar la cara. Y yo creo que lo mejor que le puede suceder a Chivas es que se vaya a Vergara a otro equipo o que se dedique a otra cosa. Construye un estadio que lo deja así tal cual frío. Ahora fueron los aficionados al Omni Life, pero por la cuestión de esto de los boletos de apeso. Entonces, bueno, de otra manera es difícil que llenen el Omni Life. O sea, vemos generalmente. Y es de los estadios más bonitos del país. Ahora, nada más para cerrar este bloque. ¿Quién creen ustedes que se vaya a la Liga de Ascenso? Yo creo que Puebla. ¿Puebla? Yo creo que Puebla. No porque ahorita esté en último, sino yo creo que la UDG con la forma en la que se hace el cálculo para ellos por estar recién ascendidos, los triunfos le benefician mucho. Y las derrotas le perjudican mucho. Sí, sí, está bien, pero yo creo que tiene para salir adelante y tiene aparte buena afición. Sí, yo creo que el Puebla también creo que es un equipo muy endeble, no lo reforzaron bien. Pero también estaría entre el Puebla y el Leones Negros. Realmente, el Leones Negros, aunque es un equipo realmente que a mí me agrada, creo que todavía no es un equipo tan sólido y hemos visto en muchas ocasiones cómo el equipo que acaba de ascender al torneo siguiente termina descendiendo. Yo creo que Veracruz se va a salvar. Como está jugando nuestro superlíder Veracruz. Sí, bueno, creo que sí se salva Veracruz, aunque hay que ver si mantiene este paso, que puede ser muy engañoso. Y aparte, ya sabemos cómo es el fútbol mexicano de inestable. Bueno, hasta aquí terminamos con el primer bloque y regresamos.